Tengo algo que te puede interesar En el comienzo de su relación Ya que considero que hay diferentes fases Y al igual como analizamos la relación entre Eren y Mikasa Vamos a tener que dividir esta relación en varias partes Para no, digamos, atabalar a la gente de tanta información Así que en este vídeo nos centraremos únicamente De la relación que había entre Eren y Krista Bien, vamos a empezar a hablar de lo que sería en el pasado de ambos personajes Pero de una manera bastante más resumida Bien, empezando por Eren Jaeger Tenemos que considerar que era un chico bastante normal Uno muy joven Que tenía a sus mejores amigos Mikasa y Armin Y convivía en el distrito Singashina Sin embargo, un día de repente todo acabó En un horror bastante grande Ya que la aparición repentina de un titán colosal Y un titán blindado Amenazó y destruyó todo a su paso Perdiéndonos solamente su hogar, su casa La gente a su alrededor E incluso su propia madre y su padre Sin saberlo de una forma directa Al final este chico Con los ojos y llenos de deseos de venganza Se acabó alistando para ser soldado Un pasado bastante traumático Es el que ha tenido Krista Lenz o Historia Reis Bien, centrándonos en Historia como tal Ella fue un fruto de prácticamente una relación Que no estaba prevista Ya que lo que sabemos es que Rod Reis estaba casado Y digamos que la única persona que podía entenderle Era Alma Lenz, la madre biológica de Historia Esto acabó ocurriendo que, digamos, acabaron quedándose embarazados Y digamos que teníamos ese punto en el que Alma pensaba que podía utilizar este embarazo Para más adelante casarse con Rod Y de esa manera salir de ser una simple sirvienta Pero al final todo acabó de una manera un poco más trágica y oscura Ya que el padre había desterrado a la familia Lenz Pues prácticamente en territorios de los reis Pero digamos alejados a la vez de la familia real Más adelante cuando nació Historia Esta simplemente convivía con sus abuelos Los cuales pues le daban algo de conversación Las máximas relaciones que tuvo Historia fue prácticamente con ellos Ya que su madre, a pesar de las visitas que hacía en ese lugar Digamos que realmente no tenía ninguna interacción con su hija Al punto de golpearla cuando esta quiso lanzarse sobre ella De hecho, la propia Historia sonrió De hecho, porque su madre tuvo la primera interacción que tuvo con ella Pese a que fue simplemente un golpe bastante fortuito Con todo esto que ocurrió un día repentino Historia conoció la verdad Y le hablaron de que era una reis Además de que llegó su padre Todo esto simplemente para acabar matando Alma Y de esta manera evitar que el linaje de los reis Fuese prácticamente corrompido Que fuese afectado de una forma negativa Cuando Historia estaba a punto también de ser asesinada Rod le ofrecía una segunda oportunidad Entonces lo que tenía que hacer Era abandonar prácticamente sus apellidos Y con esto pues directamente Hacer una vida con otra identidad Y olvidar todo lo que había visto aquí Y es en ese momento cuando pasó a ser De Historia Reis a Crystal Lenz Contando ahora para el punto 2 Que más o menos todos tienen unos 15 años de edad Acabamos teniendo un top 10 en la tropa Número 104 de los reclutas Pero cada uno de los personajes tenía digamos Un interés algo distinto Y prácticamente pues la gracia era que cada uno Pudiese sobrevivir Dependiendo de la situación en el top que estuvieran Pero podían todos escoger prácticamente Entre los tres bandos Si miramos el top 10 tendríamos lo siguiente Mikasa Ackerman la cual se quería quedar con Eren Reiner Brown directamente quiso optar por estar con la legión Debido a su confusión de doble personalidad Berthold Hoover quería seguir con él prácticamente Annie Leonhard obtuvo por ir a la policía militar Mientras que Eren ya tenía bien claro Que iba a ir a la legión de en el conocimiento Jan Kirsten en un principio quería ir a la policía Pero tras la muerte del siguiente que es Marco Acabó volviendo a la legión básicamente el señal de respeto Y que no le gustaría tener una vida digna y buena A cambio de su propia vida Y de los demás que han sacrificado Connie Springer prácticamente decía y alababa Que quería ser alguien fuerte y popular Mientras que Sasha lo hacía únicamente Para tener más tierras, cultivos Y como no ganado para seguir comiendo Todos estos tenían un motivo bastante único Pero todos excepto la última Crystal Lent no tenía prácticamente Un deseo que hacer La única finalidad de Crystal era simplemente Ser de utilidad a todos los demás E intentar ayudarlos siempre que pudiera Si vamos al tercer punto que sería el impacto en la serie Considero que la relación entre estos personajes Pese a que en ningún momento Llegaran a tener apenas interacciones Ya que en todo lo que vimos de las primeras temporadas Eren y Crystal en estos momentos No vi se habían dirigido apenas palabras Si que es cierto que habían colaborado como equipos E incluso en una ova cuando Crystal fue secuestrada Eren fue el primero que dijo de ir a salvarla Y que lo haría incluso si fuera solo Pero esto es algo que podemos atribuir A la propia naturaleza de Eren Y con los detalles más adelante Os lo entenderéis por qué En cuestión del impacto Tenemos en cuenta que Eren es una persona bastante influyente Ya que prácticamente Casi todos los de la tropa 104 del top Le siguieron a la legión del conocimiento Además de que bastantes personas Le tienen en estima Y lo consideran una futura esperanza Pero también significó que esto atrajera La atención de nuevos enemigos Y esto acabó haciendo que Eren Entrenarse para poder enfrentar A los propios titanes A pesar de que ha tenido bastantes bajones En la serie por su inutilidad Ha seguido progresando para querer Darlo todo y seguir luchando hasta el final Para la historia Desde el punto de vista de Crystal Todo ha sido bastante diferente Ya que en cierta manera Ella tenía una personalidad de chica buena Y aunque Si que es cierto que era una chica Que atraía bastante Sobre todo al público masculino Por su belleza rubia Y siendo considerada como una diosa O una esposa perfecta De hecho la máxima interacción Que podemos ver de Crystal Era solamente porque estaba cerca de Ymir Y la única que buscaba ser utilidad Para todos sus compañeros Queriendo ayudarles en todo momento Ya para finalizar gente Vamos a lo que sería El que piensan cada uno del otro Tened en cuenta que esta parte 1 Solamente nos abarca Hasta el momento en el que Crystal Ya desvela su verdadera personalidad Y esto de cara a lo que vemos En las siguientes temporadas Por ese motivo la parte 2 continuará ahí Y ahora vamos a finalizar Con básicamente El pensamiento que dijeron cada uno Después de que por primera vez Tuvieran una conversación Algo más fluida Si nos centramos en el punto de vista De historia Esta señaló que admiraba bastante a Eren Sobre todo por su forma de ser Siendo alguien sincero y expresivo Y que prácticamente en sí No temía el propio rechazo Hay que tener en cuenta Que los dos eran considerados Pues como una especie de monstruos Ya sea Eren por el poder Que tenía de los titanes O Krista solamente por ser Descendencia de la sangre real Aún así A pesar de que ella Con la ausencia de Ymir Ha demostrado que no sabía Qué hacer Y que abandonó la personalidad De Krista Para ahora ser Historia Reis Podía decir que tenía Cierta envidia Por Eren La frase que resumiría más Lo que piensa Historia de Eren Sería Una chica vacía Que siente envidia Por un chico Que sabe qué hacer Si nos ponemos En el punto de vista de historia Vemos que su opinión Es como bastante dulce Pero la opinión de Eren Fue algo más drástica Con ella Ya que incluso Ella se sorprendió Bastante A diferencia de otros chicos Eren no ve a historia Como la típica diosa Ni tampoco veía La amable Krista Es decir No tenía ese interés De sonrojarse por ella Y de hecho Después de que hablara Eren le confesó Que ya la había estado observando Más o menos Por lo que se nos da a entender En el sentido De que Eren Ha podido ver Más allá De lo que hay ella Ya que sabía Que se estaba forzando A ser quien no era Y a sonreír Y hablar Cuando prácticamente Ella ni siquiera Quería hacerlo En lo que nos demuestra Eren sabe que Historia ha tenido Una vida bastante trágica Si tenemos en cuenta Que sus padres La repudiaron Y que no tuvo Más personas Ni amigos De forma sincera Y que Eren Es la única persona Con la que se ha podido sincerar Pues en cierta manera Pensamos que Eren A veces puede ser un poco tonto Pero ha sido bastante perceptivo Ya que podemos decir Que es el único chico Que ha dicho directamente Lo que es ella En realidad Y como hacer Digamos que Se agrade Más adelante Podríamos señalar Que la opinión más directa Eren sería De un chico sincero Que ha visto más allá De una chica Que se considera vacía Hasta aquí gente Dejaremos el vídeo De la primera parte Y después de aquí Continuaremos en la segunda Donde Historia Ya tiene una personalidad Más auténtica Ya no ciñéndose A lo que era Crystal Lenn Si por algún caso Algunos ha preguntado De dónde viene el origen De Crystal Lenn Tiene un origen Bastante claro Lenn viene del apellido De Alma Lenn De su madre biológica Mientras que Krista Es la protagonista Del libro Con el que leía Con Frieda Ya que esta chica Aunque no la he mencionado En el vídeo Ha sido una persona Bastante influyente En su relación Y sobre todo Para hablar Pero para desgracia Por el hecho De borrarle sus recuerdos Digamos que Historia No la acabó Teniendo muy presente Hasta que luego Más adelante Acabó sabiendo De su existencia Por ese motivo Y nos vemos En más vídeos Muy buenas Y hasta la próxima Y hasta la próxima Gracias por ver el video.